muy buenas a todos y guerreros y guerreras de arquecia el tema de hoy no sé cómo tratarlo no sé si es un vídeo de información no sé no sé pero quería quería sacarlo quería sacarlo de dentro y quería ver qué opináis aunque ya lo sé desgraciadamente ya lo sé y hablamos del problema de los bots en los arc la verdad es que esto se está yendo ya de madre no tiene fácil solución porque no la tiene no es tan simple como poner un programa que intercepte digamos que personajes automatizados no es tan sencillo como eso porque echa la ley echa la trampa y si es cierto que tenemos la tecnología actualmente para crear comandos para que el personaje sea totalmente automatizado por así decirlo y que se pueden interceptar digamos haciendo como ingeniería inversa y detectando estos movimientos en fin ellos sabrán yo no soy programador pero es que echa la ley echa la trampa y todo lo que hemos avanzado en tecnología y en sistema para hacer estas cosas podemos volver volver atrás y que es volver atrás volver atrás es la misma empresa que te vende oro en tanto en este videojuego como en otro contratar a gente para que juegue de verdad para que se turnen a turnos con 10 20 30 ordenadores los que sean que juguen 24 7 y detrás de uno que vaya al otro y que nunca nunca vamos que nunca pare para que al final la automatización lo que consigue es que sea ser se consigan más por el mínimo esfuerzo pero no quiere decir que no se pueda conseguir de otra manera con lo cual es muy difícil parar esto y a ello lo sumamos que es un juego free to play que sólo hace falta una cuenta de gmail o de lo que sea vale he dicho gmail porque la primera que se me ha venido la cabeza pues es muy difícil cómo solucionar esto pues por ejemplo en corea y en corea no recuerdo si te pedían el dni o un teléfono o una dirección postal que bueno que al final vuelva la vuelta lo mismo ya la ley echa la trampa pero que ya estás pasado el colador por así decirlo has pasado el filtro y te vas quitando poco a poco tiene muy muy difícil solución y como bien dicen en un post nosotros no somos ni los responsables ni los que tenemos que limpiar el videojuego de bots o de gente mala además bueno es que ya lo estáis viendo hay un montón es que hay un montón y ya no sólo están ensuciando el chat de zona el cual es deplorable porque yo por ejemplo me veo obligado a poner el filtro del lenguaje y eliminar a todos los jugadores ingleses con mucho dolor porque yo sé hablar inglés y sé y hablo mucho con ellos debe de haber de vez en cuando tampoco tal pero tengo que activar el filtro para no ver ningún mensaje de vendedores de oros o eso o minimizarlo con lo cual pues en fin no es agradable pero es que además como ya habéis visto en este canal envían correos a gente a gente youtubers y otros jugadores para promocionar sus páginas aquí en los canales de youtube que yo paso o lo último envían correos a la gente del juego molestando los tiene muy tiene muy difícil solución y con reportarlos nosotros no se va a solucionar si tienen que poner mucho las pilas porque el videojuego está perdiendo un montón de jugadores vamos a verlo aquí como veis clásico no este individuo otra cosa es lo fiable al 100% que sea pero nos da una idea de lo que tenemos 1.309 mil 308 millón 325 mil jugadores en los primeros días de lanzamiento ahora mismo tenemos 416 actualmente conectados ahora y un pico máximo de 537 mil es decir han ido por la borda 800 mil jugadores y muchos de ellos son bots o gente que ha acabado quemada de los bots o evidentemente de otras otras cosas como el honing y demás no el farmeo diario y todo eso luego por aquí vemos que la bajada en el juego la bajada en el juego ha sido pues más un poco ha caído pero un poco más suave no pero por ejemplo estas líneas de tweets que vemos que el día 3 de febrero habían de 1.273 mil espectadores y de repente el 14 el 17 de febrero 452 mil ya ha caído mucho más que el videojuego en sí mismo hasta llegar ahora que sólo hay 115 mil todo esto evidentemente es un montón de cosas los grandes streamers han dejado de estremearlo etcétera 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 pero que no os quepa duda que estas cifras están muy alteradas tanto en lo bueno que es en el número concurrente ahora mismo como en lo malo entre la gente que se ha ido por los bots vamos a ver otra nos vamos ahora a un post que hay en los foros oficiales que os dejaré debajo la descripción y me vais a perdonar que no sepa destripar lo bien yo por desgracia o por suerte no lo sé soy de letras los números se me dan fatal de hecho la que lleva las cuentas de casa en mi mujer porque yo no tengo ni idea y y aquí podemos ver cositas muy chulas como que este chico se ha molestado mac zotley en hacer estadísticas del juego no sé cómo los habrá hecho pero me lo explica más abajo para ver cuántos son bots y cuántos son personas reales y aquí lo deja bien claro más del 50 por ciento de jugadores son bots y incluye un montón de estadísticas que aquellos que os gusten los las estadísticas os molarán por ejemplo aquí ya te deja claro del 8 al 24 de febrero vale está digamos que es los porcentajes de de cada clase es decir los jugadores todos los jugadores que hay y en porcentaje qué clase han elegido y aquí sería más o menos ya os digo es que no sé interpretarla muy bien pero vamos deja claro 35 27 por ciento de bots entre el 24 y el 8 de febrero aquí tendríamos entre el 8 y el 28 no lo sé muy bien 49,5 por ciento de bots aquí luego también tendríamos holder data y el update data que te dice bien claro el 39,28 por ciento o el 21 pues bueno son de berserker o sorcerer y aquí la subclase en fin tienen un montón de cositas que vamos si os molan pues va a flipar y luego además dice si eres humano en baltán el servidor baltán estás bueno digamos que es raro porque el 54,38 por 10 son bots donde estadísticas que te dejan helado que te dejan helado y qué bueno amazon ha visto este post de hecho comenta al final y que estoy seguro de que les van a ayudar un montón a ver por dónde van los tiros y que pueden hacer como no pueden hacer como enfocar todo en fin porque si un chico normal y corriente ha hecho estadísticas y lo deberían de tener más fácil luego como veis fotos del chat no quiero ponerlo mucho porque no quiero dar promoción a esta gentuza aquí tenéis más más estadísticas en fin si os molan este post es mina es mina y claro como dicen es el post es viejo es del finales de febrero 25 de febrero pero han pasado casi un mes y más o menos más o menos sabemos por dónde va el tira no por mucho que hayan manejado a un montón de cuentas luego tenemos el problema que decían anteriormente si nosotros no somos los responsables ni de ellos ni tenemos la obligatoriedad aunque estaría bien hacerlo de que quite esto que no quiero que se vea ni te ni somos nosotros los que deberíamos de dar caza ellos porque al final llega un punto en el que nuestra lista de nuestra lista negra llega un límite es decir hay 100 slots libres y evidentemente esa lista ya se queda superada hay un chico de aquí que lo comenta he llegado a mi límite en la lista negra de 100 ahora el problema es no tengo ni idea de si amazon amanea esas cuentas o no y no tiene la blog lista no está 10 digamos la lista negra no está ordenada por las fechas en las que lo he hecho evidentemente sólo está por alfabético es decir que si tú ahora por ejemplo van a ser día de hoy a cen y por ejemplo te saldrá el último sin embargo debería ser el primero porque es el último que ha bloqueado como no se puede para crear por así decirlo organizar de una manera en la que tú sepas quiénes son los antiguos y no son los nuevos no sabes quién a quién han baneado por suerte por suerte un moderador moderador o community manager community moderator ha dicho que gracias por tu feedback y dice que estaría bien una opción en la que los esos jugadores ignorados es aparezcan de la lista dejando así esa ese espacio libre para añadir a más una vez que el jugador ha sido baneado por lo cual estaría muy bien y dice que pasará el feedback al equipo para ver si puedo hacer algo así que bueno en fin es que es no sé es muy difícil de intentar poner muros al sáhara por ejemplo por así decirlo muy difícil ponerle vallas al mar que es un problema muy serio muy serio y que no creo que puedan erradicar así tan fácilmente minimizar si minimizar sí que pueden y tomar algunas medidas si se puede pero es muy difícil es muy difícil de que se radique del todo porque es que ocurre en world of warcraft en final fantasy 14 el señor de los anillos online en guild wars en final fantasy 11 que es un juego antiguo en ever quest ocurre en todos es muy 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 difícil de erradicarlo así que no sé si he hecho este vídeo simplemente para qué no sé para hacer un poquito más de fuerza o no sé o para consolarme un poco para no tengo ni idea pero bueno hoy quería decir esto me ha salido del alma que amazon se tiene que poner las pilas porque la gente se está yendo y el problema de los bots afecta en el aspecto social en las ganas que le entran a uno de jugar o no en lo que te dejan a ti los bots porque evidentemente si hay 100 bots en un mapa por mucho que tú pegues y te cuente es un problema porque van a estar cada dos por tres los enemigos es empopear en la economía fastidia mucho de precios más altos que ya de por sí es un juego que te escapa que tiene un muro llegando a cierto momento o si ponemos otro muro que es el del dinero molesta también cambios de las recompensas que recibimos la manera de en fin solo quería decir esto espero que te haya gustado el vídeo que me cuentes como lo ves tú qué opciones darías tú qué ideas darías al a los a los desarrolladores de amazon games yo esto cuando se publique el vídeo mencionaré en twitter a a play lost art por si sirve de algo y nada más suscríbete para estar atento a nuevos vídeos para la campanita porque ya sabéis que todas las noticias las intenté notar lo más rápido posible y nada más deja un like tremendísimo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chicos chao